Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras Cuando tú quieras, ya, ya Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes, pa' nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes, pa' nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Dime que quieras, baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encuentras Dame, dame, dame banda En mi corazón ya tú no eres lo que manda Se acabó, por ti ya no siento nada Se acabó, por ti ya no siento nada De nuestro serie ya no sale en temporada Así que batelejo, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Porque abajo nuestro aniversario hizo en Valentín La rima es Cristian Luna y nos trae en Satin Siga lo que te vale Que tienes la culpa en lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste Tú nunca me quisiste No sé por qué me hiciste Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste Tú nunca me quisiste No sé por qué me hiciste Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes pa' nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes pa' nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.